En todo caso, señorías, quiero dejar claro que nuestro ánimo es constructivo. Por eso no queremos una guerra que no lleve a ningún sitio. Esta ya es absolutamente necesaria y es cierto que se debe actuar ya, para evitar que todo se demore aún más. Hay que agilizar y reducir los plazos administrativos para que la conexión por autovía de Ávila con la 6 comience a dar pasos de una vez. Como ustedes saben, desde Por Ávila hemos presentado ya diversas iniciativas en este mismo sentido y ya se aprobó una iniciativa similar que presenté. Que presentó este procurador en un pleno de 2020. Estas semanas, de cara a presupuestos, solicitábamos al señor Carriedo la posibilidad de ofrecer algún tipo de colaboración y de cofinanciación de la obra, algo que el consejero acogió bien y que nos indicaba que se podría estudiar.